Hola, yo soy Valentina. Yo soy Lorena. Y yo soy Karol. Y somos Trillizas. Antes de comenzar con el video, vayan acá abajo y denos un like si quieren que probemos chuchas de otros países. Exacto, si quieren que probemos chuchorías de su país, denle like a este video. El video de hoy nos lo habían pedido un montón desde que grabamos los dos videos de chuchorías japonesas y el otro de chuchorías de aquí de Estados Unidos. Pero no es tan específico porque obviamente ustedes, todo el mundo quiere que probemos chuchorías de sus países, pero es difícil encontrar las chuchorías acá. Siempre nos comentan que quieren que probemos de países de Latinoamérica, que es de donde somos. Y por fin vamos a ser el primer país de Latinoamérica y es Colombia, como ya leyeron en el título. Si ustedes nos siguen en el canal de vlogs, saben que Lorena y yo tenemos una amiga, o sea, fiemos con una amiga colombiana. Una amiga colombiana. Que se llama Ana. Ana, te mando un beso. Ana cuando fue a Colombia hace tiempo porque teníamos estos dulces guardados. En las ocasiones de verano. No habíamos podido grabar el video porque, o sea, una cosa u otra. Sí. Entonces le pedimos que nos trajera como los dulces más típicos de ayer y él nos trajo ocho cosas que según ella son las cosas más típicas de Colombia, así que. Y nosotros queríamos que Ana saliera en el video, pero no quiso. Y eso que le da pena. Ya salió en varios vlogs, pero no quiso salir en este video. Esto es lo primero que vamos a probar y se llama Cocaditas y dice una forma deliciosa de saborar el dulce. No, no tienes que leer eso. Tienes que leer lo que dice aquí arriba. ¡Ah! Dulce. Eso es lindo, el eslogan del dulce. Bueno, se les va a leer, pero no importa. Dice, dulce con leche y coco natural. Eso suena rico, a mí me gusta el coco. A mí también me encanta el coco. Mira cómo son. No me los había imaginado así, no sé por qué creí que eran. Yo pensé que eran un cuadradito grande, pero son como mini bocaditos. Yo creo que yo he probado esto antes, pero casero. O sea, no así como... Como chuchoría. Ajá, como... Ok, un doce. Me encanta. Es coco con dulce de leche. A mí también me gusta. Me gusta, pero es demasiado, obviamente es demasiado dulce, pero... No, pero es con... Ajá, con uno está bien, porque traen como cuatro. A mí también me encanta. Ahora vamos a probar estos que son como unos chocolates, pero vienen como en forma de caramelo. Y se llama Choco Break Frutal. Frutales. Chocolate relleno de... Ay, no se ve. De surtidos sabores. Qué raro. Es de fruta, o sea, chocolate con algo adentro. Jamás, jamás he probado algo así. Ah, el mí está roto. Es un chocolate normal, pero tiene relleno. Vamos a ver. Ya va. No me jodió, está roto. Ya. Según Ana, lo que nos dijo era que el adentro no sabía nada y... Tiene razón. ¿No sabía eso de los chocolates? Ajá. Pareciera que no tuviera nada adentro, pero sabía rico el chocolate. Lo que hace lo adentro es que sea como suavecito. Ahora vamos a probar esto que no tiene nombre ni nada porque es como de esos dulces artesanales que creo que en Venezuela hay algo parecido y el de Venezuela es de tamarindo, entonces no sé si esto sea tamarindo. Sí. El tamarindo es otro dulce. En Venezuela hay este mismo, que es como dulce de leche. Ajá, pero de tamarindo es otro. Bueno, esto parece artesanal. Yo creo que en Venezuela se llama como melcocha o algo así. Y Ana cuando nos dio esto, fue tan buena que nos dijo que a ella no le gustaba esto. A ella no le gustaba, pero lo trajo para que nosotros lo probáramos. Bueno, vamos a ver qué tal. Igual no sabemos el nombre, pero luego le vamos a preguntar a Ana y por aquí le vamos a dejar el nombre que ella nos diga. Pero los dulces artesanales en Venezuela no son así. Son más artesanales todavía. Ana, este está como bien presentado. Huele a papelón. Ajá, yo creo que el caramelo es papelón. Y allá en Colombia le dicen panela, creo. ¿Cómo sabes? Ana me dijo. Tenemos clases de colombiana con Ana. De colombiano, clases de colombiana. No sabe mal. Me sabe demasiado a papelón. Papelón con azúcar. Papelón o panela. Demasiado caro el que pasaste. No, sabe rico. No puedo desvergarlo. ¿Sabes a qué sabe? A las chupetas que vendían en los semáforos que eran como rojas. En Venezuela, en los semáforos vendían como chupetas cuadradas. O sea, ¿saben cuál era el molde de las chupetas? Cubitos de hielo. O sea, eso, la higiene de esas vendedoras yo de verdad no sé. Pero yo le decí a mi mamá que me comprara. Vendían chupetas de esas, cositas de coco, dulcitos de coco y eso. Sabe de eso. Es como que azúcar así bastante concentrada. Sabe del azúcar del quesillo. ¿Sabes cuál? Es azúcar. Me gusta. Puro azúcar. Me gusta. Sabe rico. Sabe de eso que tú dices. Ahora vamos a probar esto. A pesar de que cuando le dijimos a Ana, Ana, ¿qué tal si nos traes los dulces de Colombia? Le dijimos varias veces a Ana, nada con guayaba. Ah, porque ella nos dijo, hay unos dulcitos de guayaba. No, Ana, no. Guayaba no, no nos gusta guayaba. En la persona también hay dulces de guayaba y no nos gusta. Se llama igual bocadillo de guayaba, sí. Y Ana, al parecer no le importaba y nos trajo bocadillo de guayaba para que lo probemos. Pero igual yo nunca en mi vida lo he probado porque yo digo que no me gusta. Pero bueno, vamos a probarlo aquí. A ver qué tal. Trae un montón, vamos a probar uno. Y claro que no, no lo vamos a terminar todo. Es que la guayaba no es mi fruta favorita. Le hice un mega mordisco. ¿Qué tiene adentro? Dulce de leche. ¿Sabéis? No te gusta la guayaba. A mí me gusta la mermelada de guayaba, es lo único que me gusta de la guayaba. Es dulce de guayaba. Bueno, bocadillo de guayaba. A mí me gusta. En Venezuela hay lo mismo. Tal vez no viene así relleno. Ay no, en Venezuela son cuadraditos y trae lo, trae lo, o sea es un cuadradito, son tres hileras. Rojo, lo del medio y eso, idéntico. Y no. Por ahora, tomen esto. Esto es lo, cuando yo lo vi yo dije, es lo más cuchi del mundo. Miren. Y obviamente nosotros hemos probado las oleas pero no. Pero no he dicho que son. Ah, son oleas. Nunca hemos probado las oleas directamente desde Colombia. Pero en Colombia, al parecer en Colombia las comen con leche condensada. Mira, son mini oleas y mini bolsitas de leche condensada como que para que la abres y le pongas y te la comas. No es cuchi. Pero en Venezuela lo común es que sea la olea con arequipe o dulce de leche. Me parece que es demasiado cuchi. Ajá, como que para que te la lleves para los niñitos en el colegio y ellos mismos se prepararon su olea. Eso es demasiado cuchi. Pero, a ver, ¿existirá esto en todos los países? La olea. Ay, no sé. Ah, de verdad. La olea, ¿qué se ha hecho? Mi bebé. Parece barquilla, la olea es como una barquilla. Ajá, para los que no saben qué olea. Un, dos. Ay, no esperan nunca. Es muy lento. Están súper crocantes. Yo creí que, o sea, están ahí desde verano. Yo creí que no iban a ser crocantes. Están demasiado buenos. ¿Cómo se conservaron tan bien? Divinas. ¿Sí, sé? No lo han probado y algún día pueden. Es riquísimo. Ahora vamos a probar esto que, miren, viene como en un platito, como hondo. Y dice que es manjar blanco caleño. Y Ana es de Cali, así que supongo que este es un dulce típico de Cali, pero no recuerdo muy bien qué fue lo que ella nos dijo que traía. Así que. Sí, qué era. Así que la vamos a llamar a ver qué nos dice. Hola. Hola. Ay, mire, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? No sé. Estamos grabando justo ahorita el video de probando dulces colombianos. Ay, casi que no. Yo pensé que ya había podrido. Todavía está muy bueno. Lo blá estaba súper crocante. Yo pensé que iba a estar bien. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí, todavía. Y mira, ahorita justo vamos a probar el de... Bueno, por si acaso, está siendo grabada tu conversación para el video. Vamos a probar el manjar blanco y se nos olvidó por completo qué es eso y nada de eso sabemos. Queremos que nos cuentes para que nuestros amigos sepan. Ok, el manjar blanco es algo súper tradicional porque normalmente lo hacían en las casas grandes las abuelas en una batea, o sea, como un recipiente grande de madera o de piedra y ahí mezclan dulce de leche y... Se me olvidó como si no me... Está colombiana. El caso es que sabe como dulce de leche. Lo van a probar. Ok, ok, ok. Ok, Ana nos dio una explicación bastante amplia de lo que es esto. La historia y todo. La historia y todo. Sus redes sociales van a estar aquí abajo por si quieren ver su Instagram porque a ella le gusta todo su fitness. Si quieren chequearla. ¿Qué tal? Dulce de leche. Sabe a... Ah, sí, es como... Ah, sí, está suave abajo. A dulce de leche con algo que estoy muriendo que no sé qué es, pero sabe solo dulce de leche. Sabe rico. Es dulce de leche. Pero que estamos muriendo. O sea, no es dulce de leche, sabe a dulce de leche. Lo único que no sabemos qué es, son los punticos que tienen, que es lo que mordemos que no sé qué es. No saben a nada. No saben a nada. Le agregan textura. Están ricos igual. Y ya probamos todo lo que Ana nos mandó. Vieron que a todos nos gustó, nos encantó todo. Excepto la de guayabajo. Aunque no le dimos puntuación ni nada, pero todo estaba súper rico. Sí, todo... Para mí todo... Pasó a la prueba. Nosotras nunca, nunca hemos ido a Colombia, pero queremos ir. O sea, nos encantaría ir algún día, pero mi mamá sí. Mi mamá sí ha ido de Colombia, ¿se cuenta? Y mi papá también. Doble punto. Estamos súper emocionadas porque el canal ya está a punto de llegar a los 50.000 suscriptores. Es demasiado, yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Así que recuerda, si no te has suscrito, lo puedes hacer en el botón que está aquí abajo. Si llegamos más rápido. Si ustedes son de Colombia, coméntenos aquí abajo cuál es su dulce favorito de los que hemos probado. Y si no son de Colombia, si son de cualquier otro país, coméntenos aquí abajo cómo se llama su dulce típico de su país y qué tiene, obviamente, porque... Su dulce típico favorito. Favorito, porque si me dicen el nombre no voy a saber, pero si me dicen el nombre... No lo escriben. Exacto, lo describen, voy a saber. Recuerden darle like a este video si les gustó para que muchas personas más que no nos conocen lo puedan ver. Y no se olviden que tenemos un canal de vlogs y como siempre les dejamos el link del canal aquí abajo y ahí estamos poniendo vlogs mucho más seguidos. Ahorita en Navidad vamos a poner muchísimos más porque vamos a hacer cosas muy divertidas y si quieren ver todo lo que hacemos, suscríbanse. Y estamos a punto de llegar a los 20.000 en este canal, así que vayan a suscribirse si no lo han hecho. Si nos quieren seguir en todas nuestras redes sociales, nos consiguen como Trilles Catalano y en nuestras cuentas de Instagram personales como Lorena Catalano, Valentina Catalano y Karol Catalano. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!